¡Sin duda que este es uno de mis segmentos favoritos porque puedo conversar con ustedes a través de Facebook, a través de Twitter, ahí lo estoy poniendo en pantalla durante todo el programa para que usted me pueda escribir a cualquiera de los dos. Vamos entonces al primero, María Elvira Salazar, me gustó la segunda parte de la entrevista al comandante y creo que dijo la verdad sobre el cambio radical de la revolución al comunismo, Edismar, me alegro mucho que le haya gustado. Vamos entonces a la próxima, los cubanos no tienen para hacer la segunda revolución de la libertad, Carlos, algunos consideran que los cubanos no tienen la posibilidad de hacerlo porque hay un aparato represivo fuerte. Estos comentarios o actuaciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro es solo para distraer a los venezolanos, su viaje a China es para pedir dinero a cambio de nuestras riquezas, Casmir, los venezolanos son los que tienen que determinar qué es lo que está haciendo su gobierno. David, saludos María Elvira, todos tus trabajos son magníficos, pero impresionante la entrevista a Fidel, a pesar de que uno lo vivió, no deja de sorprender su cinismo al responder. Bueno, la historia sin duda va a juzgar a Fidel Castro. Y vamos entonces al último, donde me dice, Elena, el maquillaje que te estás poniendo es terrible y el pelo te queda más bonito en la cara con más rayitos, los labios con ese color, está horrible, pareces una muerta. Bueno, Elena, yo voy a tomar al pie de la letra su recomendación y mire, aquí traje para ponerme un poquito más y lucir un poquito menos muerta. Pero gracias por haberse ocupado de mí y el que el color le gusta de otra manera, vamos entonces a decírselo al peluquero. Gracias por la sintonía y gracias por los comentarios y como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Nos vemos mañana a la hora de siempre aquí en CNN Latino. Hasta entonces.